La normativa de los trazos. Y con esos trazos podemos hacer prácticamente ya un dibujo técnico. Lo que hemos dejado en la clase, la tarea número 2, que es de los polígonos, utilización de trazos y capas, que viene también a ser parte de los grupos de esos trazos, agruparlos para poder tener elementos en un grupo, en capas. Y, bueno, también un poco ya hemos implementado lo que es el membrete, ¿no? Es prácticamente el marco del dibujo, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de escalas, ¿ya? En sí es una equivalencia, creo que ya habíamos visto un poco en las clases, en la primera sesión, ¿no? Un poco hemos hablado también sobre el uso de las escalas en los dibujos, que nos ayuda mucho a plasmar, de repente, grandes elementos, ¿no? Incluso también pequeños elementos que queremos observar sus detalles, ¿no? Que queremos plasmar algunas vistas importantes en nuestro dibujo técnico y para eso vamos a tener que utilizar las escalas, ¿no? Bueno, le comento que más que en el dibujo del AutoCAD, siempre vamos a seguir utilizando las longitudes normales, ¿no? Es, bueno, en mi perspectiva, creo que es mejor realizar el dibujo tal cual es en las medidas, ¿no? En la realidad, o sea, el dibujo en sí del AutoCAD y en la parte ya de configuración de planos, ahí poder utilizar lo que es la escala, ¿no? Hay muchas maneras, ya es, mi perspectiva sería esa, ¿no? Que tanto en el área del AutoCAD habíamos estado trabajando hasta el momento, siempre trabajarlo a unas escalas normales, ¿no? Ya sea muy aparte de las unidades, que podemos colocarlo ahí como metros o milímetros, dependiendo de lo que estamos dibujando, ¿ya? Si son piezas mecánicas, en la mayoría se coloca la unidad en milímetros, si son ya planos arquitectónicos u otros elementos, se coloca en metros. Pero el tema de escalas es más de todo en la configuración de la hoja, ya en la configuración del plano y sobre todo dependiendo también de la hoja en que se va a imprimir, ¿no? Acuérdense que la norma DIN nos daba a conocer diferentes áreas de hojas de impresión y en ellas veíamos que ya tenemos las medidas estandarizadas. Entonces, ¿cómo podemos saber, no? Si nuestro dibujo puede entrar en una hoja A4, ¿no? En una hoja A3, en una hoja A2. Mucho tiene que ver con la visualización, ¿no? Definitivamente un plano, como habíamos visto, arquitectónico o incluso un plano topográfico, se puede plasmar en cualquier tipo de hoja, pero también viene a tallar ahí el criterio, ¿no? El criterio de que si yo lo coloco en una hoja A4, prácticamente no voy a ver sus detalles, ¿no? Es una hoja que lo puedo colocar en esa dimensión, pero no sería muy útil, ¿no? Para poder observar los detalles que en sí tiene. Entonces, ahí entra el criterio de que la mayoría de los planos arquitectónicos y topográficos se realizan a partir del, puede ser un plano A3, ¿no? A2, A1, A0, unos planos, unas medidas más grandes para poder observar mejor, ¿no? Porque lo que se quiere es, en un plano, es la lectura, ¿no? En sí ya nuestros dibujos, por ejemplo, que es lo que hemos avanzado hasta el momento, puede entrar prácticamente en una hoja A4, ¿no? Entonces, así también entran a tallar lo que es el criterio de poder colocar diferentes hojas, ¿no? Que tienen ya las medidas estandarizadas y, en ese caso, poder escoger la escala, ¿no? Primero se empieza por decir en qué hoja lo voy a imprimir, ¿ya? Dependiendo de esos criterios y de ahí ya escoger la escala adecuada para que pueda ingresar el dibujo a esa hoja, ¿no? Entonces, en la escala, también habíamos visto que era una equivalencia, ¿no? El dibujante pone la equivalencia. Equivalencia, ya sea en diferentes unidades, ¿no? Pero tiene que ser unidades iguales. Si yo lo estoy colocando en metros, mi equivalencia de reducción tiene que ser en metros. Si yo estoy viendo una medida en milímetros, mi ampliación o reducción lo tengo que hacer en milímetros. Es una equivalencia que yo lo coloco, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiero plasmar en un espacio de dibujo delimitado. Ya, por ejemplo, cinco metros. Yo lo quiero dar la equivalencia que esos cinco metros en mi hoja va a valer un metro, ¿no? Entonces, ahí estoy diciendo, en primer lugar, una reducción. Y de ahí tengo que cuantificar cuál sería mi reducción, ¿no? De cinco a uno. De igual manera, si yo quiero aumentar y tengo una medida de 50 centímetros, en mi dibujo yo quiero que sea 200 centímetros, ¿no? Estoy haciendo ahí una equivalencia. Una equivalencia de la misma medida, ¿no? Y sobre todo una equivalencia lineal. Ya, la escala siempre se trabaja con medidas lineales, ¿no? No con medidas de áreas o de volúmenes. Ya, ese es otro tipo de escalas que también se puede hacer, pero esa equivalencia de cinco en uno, que hemos hablado de uno en cien o uno en mil, eso es lineal, ¿no? Es lineal. Bien, entonces, vamos a pasar lista. Ya para poder empezar ya nuestro clase. ¿Encuentra bastidas? Presente, profesor. ¿Cómo se ve? ¿Taja y ampliar? Sí. Ahí está. Campos, Leonardo. Presente, profesora. No, no. Colonio, Oxana. Ahí está. Díaz, Jesús. Presente, profesora. Espinosa, Dayán. Presente, profesora. Espinosa, Carlos. Presente, profesora. Grados, José. Presente, profesora. Guamaní Fiorella. Presente, profesora. Maldonado, Caterin. Presente, profesora. Mendoza. Mendoza, Araíz. Presente, profesora. Ya. Orcón, José. Presente, profesora. Pacheco, Lizet. Presente, profesora. Presente, profesora. Pedraza, Dayán. Presente, profesora. Buenos días. Pedraza. Pómez, Diana. Presente, profesora. Rodríguez, Ebelín. Presente, profesora. Rosas, Diosdado. Presente, profesora. Sí. Salinas, Ana Paula. Presente, profesora. Simbrón, Yampier. Presente, profesora. Soto, Yorsi. Presente, profesora. Tabraj, Ivette. Ivette, está. Taxa, María. Presente, profesora. Buenos días. Diliria, Charo. Buenos días, Luis. Presente. Diliria. Valencia, Roberto. Vera, Allison. Vera. Caja, Yampier. Colonio. Está ahora ya. Listo. Bien, entonces. Vamos a empezar la clase. 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 Hoy día nos tocaría ver el tema de escalas. El tema de hoy sería el concepto básico sobre escalas. Tenemos que primero entender el tema de las escalas para poder plasmarlo ya en nuestro dibujo. Es un concepto básico de equivalencia. Por decirlo así, acá en esta gráfica es el mismo elemento, pero está a diferentes escalas. Se usa mucho cuando se realizan maquetas, cuando se realizan elementos de colección. Ustedes se habrán percatado que nos dicen que se encuentra a una escala en 10 o en 35, como ya hay en 48, en 72 y así. Entonces, la escala ya nos tiene que dar la idea, en primer lugar, si estamos hablando de un elemento de reducción o estamos hablando de un elemento de ampliación. O de repente es la misma escala, es decir, una escala tal cual se encuentra en la realidad, en el espacio. Entonces, eso es lo primero que nos indica la escala. Luego las medidas, ya nos indica la equivalencia. Cada vez, como ven ahí, cada vez que en este caso aumenta, en este caso el denominador, porque es una equivalencia de 1 en 35, 1 en 48 y sigue aumentando. ¿Qué sucede con el elemento? Se va reduciendo. Entonces, si el denominador o la parte ya de la escala de reducción, es una escala de reducción, aumenta, prácticamente es lógico que el elemento se reduzca más. Caso contrario, en una escala que nos indica, por ejemplo, 10 en 1, escala de ampliación 20 en 1, cada vez que aumenta el numerador estamos aumentando. Aumentando más, ¿no? El elemento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da en primera instancia el tema de escalas, ¿no? Ver, es decir, el elemento, el que está plasmado en el plano, porque nosotros vamos a tener planos, vamos a tener ya material físico, ¿no? Para poder entender, para poder comprender. La escala siempre tiene que estar en el plano. No hay ningún plano que no coloque la escala. Por eso es muy importante interpretarla. Siempre cualquier dibujo técnico, ya sea de elementos, de piezas mecánicas, industriales, planos, topográficos, etcétera, mapas incluso, cartográficos, tienen la escala. Indican la escala. ¿Ya? Para la interpretación. Para verificar las medidas del elemento, ¿no? Para ya tener una noción de cómo es en la realidad, ¿no? Porque el dibujo, ya sea que esté en diferentes medidas, ¿no? Acuérdense de las normas DIN, que nos implementó ya las medidas de los planos, ya está establecido. Eso no lo vamos a cambiar. Lo que nosotros podemos dar la equivalencia es en escalas, ¿no? Nosotros vamos a dar la equivalencia de escalas para que esté plasmado en una hoja de A4, ¿no? De una medida. Una hoja A0, A1 y así, ¿no? Bien, entonces, la escala aquí nos indica que ese proceso es un proceso de dibujo, ¿no? Que es necesario llevar las formas al papel, ¿no? Es prácticamente lo que hacemos, ¿no? Llevar la forma del elemento al papel, al dibujo en sí. Y por lo general, estas figuras que son reales, ¿no? O sea, que se encuentran en la realidad, ¿no? Resultan ser muy pequeñas o demasiado grandes, ¿no? Muy pequeñas, habíamos visto elementos de piezas mecánicas, tuerquitas, arandelas, etcétera, ¿no? O demasiado grandes, de igual manera, las partes, por ejemplo, de un equipo industrial, ¿no? Mecánico, prácticamente un avión, un barco, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos grandes. Entonces, para efectuar de esta manera su representación, ¿no? Su representación también puede ser a tamaño natural. Bien, entonces, ese es el tema de la escala. Es un proceso que vamos a ir dibujando en el papel. Entonces, es por ello que se emplean las escalas que vienen a ser constantes o factores de multiplicación de función lineal, ¿no? Son lineales, son factores, ¿no? Que de multiplicación porque también nos da la facilidad de poder multiplicarlo por un factor entero, ¿no? Múltiplos de 5, múltiplos de 10, lo que habíamos visto que eran las escalas convencionales, ¿no? Porque era de una manera más práctica poder sacar la longitud real, ¿no? Si, por ejemplo, está en una escala en factor 1.25, 1.50, 1.100, ¿no? Prácticamente multiplico por 2, multiplico por 5 y me da ya la medida real. Pero si yo tengo una escala que no es muy convencional en el dibujo técnico, ¿ya? Pero sí se utiliza en maquetas, sí se utiliza en piezas de colección que pueden ver. Pero no son muy convencionales en el dibujo técnico, en planos arquitectónicos, en topográficos, ¿no? Lo que son las escalas 1.32, 1.58, 1.47, ¿no? Son escalas que podemos convertirlo o interpretarlo para ver su medida real, si se puede. Pero prácticamente ya tendríamos que realizar una operación, ¿no? O no es un factor constante, ¿no? Es un múltiplo de 5, de 2, algo más práctico para poder entenderlo de una forma más práctica, ¿no? Es lo que se requiere en un dibujo técnico que sea de fácil interpretación, ¿no? Entonces, también las normas, lo que nos dan son escalas convencionales, ¿no? Las escalas normalizadas convencionales para tal tipo de actividad, ¿no? Que eso también vamos a ver ahora en un cuadro que ya está establecido. Que prácticamente son múltiplos de prácticas equivalencias, ¿no? Entonces, aquí también dice que según sea la representación o objeto, se debe seleccionar la escala adecuada. Entonces, el dibujante es el que da la escala de acuerdo a un criterio, ¿no? De acuerdo a su representación que quiere plasmada en el dibujo. Y también esas escalas son determinadas por unas normas técnicas. En este caso, la norma técnica 833.005 que nos habla del concepto de escalas. Escalas son las adecuadas para cada uso. Bueno, arquitectónicos, civiles, topográficos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los conceptos básicos de escala. Y aquí ya vamos con la definición de escala. La escala se representa con la letra E en su mayoría, ¿no? La letra E de escalas, ¿ya? Y es una equivalencia entre el dibujo, entre los de la realidad, ¿no? Una medida que podemos tener el dibujo en el papel, en el plano, sobre una medida real, ¿no? Entonces, esta es la definición de escalas. Si ustedes habrán visto, hemos hablado de 1 sobre 10. Entonces, estamos diciendo aquí que 10 unidades es en la realidad y 1 en el dibujo. Es reducción, ¿no? 10 en la realidad, 1 en el dibujo. Y si hablamos de 1 en 500, 1 en el dibujo, 500 en la realidad. Entonces, esa es la definición de escala. Por el contrario, si nosotros tenemos una escala 20 en 1, 20 en el dibujo o 1 en la realidad. Ahí tenemos que es una ampliación, ¿no? Si yo estoy dibujando 20, en la realidad me vale 1. Es una ampliación. Estoy haciendo una ampliación. Entonces, por ahí viene la definición del 20 en 1 o en 100, ¿no? Porque ya se está haciendo la equivalencia. ¿Y por qué la unidad? Porque la unidad es la unidad básica, ¿no? Entonces, prácticamente es más fácil interpretar cuando hablamos de 1 en 100, ¿no? Ahí ya estamos viendo que 1 unidad es 100. Entonces, siempre se coloca la unidad. Se trata de que la escala sea representada por la unidad y por la equivalencia respectiva. ¿Ya? Pero esta es su definición. Dibujo entre realidad. Entonces, acá nuevamente repetimos que la escala es una relación lineal entre la medida representada en el dibujo y la medida lineal del mismo objeto, pero que se encuentra en la realidad. Ya, entonces, no se olviden de esta definición, que es dibujo entre la realidad y, sobre todo, que son medidas lineales. Ya, son medidas lineales. Entonces, vamos a ver también que se clasifican en tres tipos de escalas, ¿no? Lo que vamos a ver es una escala natural. Vamos a designar o decir que es una escala natural cuando el objeto, ¿no? Se reproduce en su mismo tamaño. No hay variación, ¿no? Las dimensiones en su totalidad son tal cual las del objeto original, ¿no? Las que se encuentran en el dibujo son tal cual es lo que se encuentra en la realidad. Si es así, entonces, según la definición de escala, dibujo entre la realidad, dibujo es una unidad, en realidad es una unidad, entonces es uno en uno, ¿no? Acá, como ven, en el dibujo que se encuentra de una bicicleta, en la parte del medio dice dibujo natural, uno en uno, ¿no? Es escala natural. Entonces, siempre que escuchen, ¿no? Y van a escuchar, ¿no? Esta se encuentra a escala natural, ¿no? Entonces, ya debemos interpretar que no existe una modificación tanto en el dibujo como en la realidad, ¿no? Es la misma medida, ¿no? Si está un metro ahí en el dibujo, un metro se encontrará también en lo que es en la realidad, ¿bien? No hay ninguna modificación ahí de medidas. Entonces, les digo que no se suele decir uno en uno, ¿no? Se suele decir escala natural. Siempre van a escuchar el término de escala natural y ya saben a qué significa. Entonces, también vamos a tener escala de ampliación. Ya en escala de ampliación, cuando el objeto real es muy pequeño y se requiere detalles precisos que no pueden ser vistos a simple vista por el ojo humano y yo tengo que dibujarlo en su ampliación. No hay una medida de ampliación. Entonces, vamos al mismo dibujo aquí, ¿no? Si yo quiero representar, también es lo que yo quiero representar, acuérdense, ¿no? Que era la definición de escala, que es lo que yo quiero representar. Si yo quiero representar solamente la bicicleta como el elemento, como forma, basta con dibujarlo en escala uno a uno. Pero si yo quiero el detalle, por ejemplo, más a detalle de las partes más pequeñas que tiene esa bicicleta, ya tengo que hacer una ampliación. Puede ser de todo el elemento o puede ser una parte de ellas, ¿no? Acuérdense también que hemos visto que se representa también por partes de las cuales yo quiero plasmarlo en el dibujo. Entonces, para eso voy a tener que utilizar una escala de ampliación. Y por último, una escala de reducción se usa cuando el objeto real es muy grande y se requiere reducir su tamaño para un uso adecuado, ¿no? Aquí el mismo elemento lo puedo reducir, ¿no? Puedo reducirlo y puedo tener una escala menor que el natural, una escala de reducción. Por ejemplo, acá uno en 1.5, ¿no? Sería ahí una escala de reducción. ¿Es el mismo elemento? Sí. ¿Son las mismas medidas? Sí. En realidad es la misma medida, ¿no? Pero lo que estoy cambiando es la medida en el dibujo, ¿no? Tanto sea de ampliación como de reducción. Pero es el mismo elemento, ¿no? En realidad es el mismo elemento, es la misma medida, ¿no? Bien, entonces solamente son tres. Natural, ampliación y reducción. Ya en cuanto a escalas. Vamos a ver también que la representación de escalas lo podemos ver como una representación numérica, ¿no? Tal cual se encuentra ahí. Uno en dos puntos cien mil. Uno, una barra inclinada, oblicua, o slash que le dicen cien mil. También se representa de esa manera. Y de igual manera es la representación entre la realidad, ¿no? En el dibujo sobre realidad, ¿no? Lo que era el numerador se encuentra en la parte izquierda y el denominador en la parte derecha. Acá dice centímetros en el mapa o carta, centímetros en la realidad, ¿no? Como puede ser, acá no se pone unidades. En la escala es cien unidades, ¿no? Solamente nos muestra una equivalencia. Uno en cien mil. Pero sí son unidades iguales. No podemos decir que un centímetro es cien mil en metros, ¿no? O un milímetro es cien mil centímetros, ¿no? Todos son unidades iguales. Un metro, cien mil metros. Un centímetro, cien mil centímetros. Un milímetro, cien mil milímetros. ¿Ya? Pero la escala es equivalencia, así que no se pone en las unidades, sino ya en la interpretación misma del plano, ¿no? Ahí veremos la unidad que se está utilizando para el dibujo, ¿no? La escala representa la equivalencia, ya sea de reducción, escala natural o amplia. Y en numérica, ¿por qué son números, no? Acá estamos viendo un número. Entonces, esa es una escala representativa numérica, ¿no? El cual, si en un dibujo se encuentra una escala, debemos indicarlo siempre, ¿no? Siempre debemos indicarlo en el plano. Si estamos ya reduciendo o si estamos haciendo una ampliación en el dibujo, tenemos que colocarlo en la leyenda, en el librete, en los datos, qué escala es la que estamos utilizando. No olvidar eso, ¿no? Porque la interpretación de otra persona que lo pueda leer no lo va a poder entender, ¿no? Prácticamente va a concluir que es una escala normal, ¿no? Natural. Entonces, hay que indicar la escala. Y normalmente se indica de esta forma, ¿no? Escala 1 en 10 y se lee escala 1 en 10. Así es la manera de poder entender la escala. No dice escala 0.001, no dice escala 0.5, 0.25, ¿no? No van a escuchar esos términos de decimales, ¿no? La escala siempre se representa por una equivalencia. Así que siempre van a escuchar escala 1 en 20, 1 en 5, 5 en 1, 10 en 1, ¿no? Y ya debemos entender a qué se refiere. Entonces, aquí, igual manera, ¿no? Una unidad en el dibujo equivale a 10 unidades en la realidad. Eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros tenemos ya que hacer o nos piden lo que es la escala, ¿no? Dice indicar la escala del dibujo, la cual podemos decir que 10 centímetros mide en nuestro papel, ¿no? Pero en la realidad representa 50 centímetros y nos dice a qué escala estará, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un plano, miro con una regla de 10 y en la realidad dice que mide 500 centímetros. ¿Qué escala es la que estoy utilizando ahí o qué escala es la del plano? Entonces, utilizo la denominación dibujo entre la realidad, ¿no? Porque ese es el término de la escala, dibujo entre la realidad. Lo pongo acá 10 centímetros, arriba 500 centímetros, abajo. Y voy reduciendo hacia su escala o hacia su unidad, ¿no? Que es la mínima que puedo reducir. Entonces, si reduzco acá y pongo en el numerador como una unidad, ¿no? Tengo en el denominador 50. Entonces, prácticamente es la escala 1 en 50, ¿no? 1 en 50. Entonces, si me piden escalas, yo tengo que reducir la equivalencia. No lo voy a dividir. No me está, no es convencional dividir 10 en 500, me va a salir 0,02. No le voy a decir escala 0,02, ¿no? Tengo que decir 1 en 50, ¿ya? Como es la equivalencia entre la unidad y el número. Así es lo que yo tengo que decir. Y también nosotros vamos a tener no solamente una escala numérica, sino también existe una escala gráfica. La escala gráfica lo vamos a observar, lo vamos a ver en mapas cartográficos, ¿no? Si ustedes han sacado en la biblioteca o tienen la curiosidad de mapas cartográficos, van a ver ahí que la escala no lo van a encontrar como 1 en 10, 1 en 1,000, ¿no? Lo van a encontrar como una regla, que prácticamente es esta figura, ¿no? Una regla de escala gráfica, ¿no? Representa una regla también de equivalencia, ¿no? Porque toda escala es equivalente. Es una regla graduada. Y colocando esta escala sobre el mapa, ¿no? Es como si fuera una regla que yo coloco en el mapa, puede calcular la distancia entre dos puntos. En los mapas, la mayoría se utiliza para ver distancias, ¿no? Y esas distancias no están en metros, ¿no? Están en kilómetros, ¿no? De un punto a otro. Entonces, estas escalas gráficas, lo vamos a observar, ¿no? Son, están divididos, en una regla dividida. Y va a colocar aquí la equivalencia de cada uno de los cuadrados o rectángulos que forman, ¿no? Por ejemplo, acá, 10 centímetros que se encuentran en el plano. Vamos a ver que equivale a 10 kilómetros, ¿no? Es decir, si yo mido en un plano de un punto a otro, quiero medir y mide 10 centímetros, estoy diciendo que es 10 kilómetros, ¿no? Entonces, también, de igual manera, nos da una equivalencia, nos da una escala, ¿no? Para poder observarlo en los planos, ¿no? Y en la mayoría de planos cartográficos se utiliza esa escala gráfica, ¿no? En kilómetros, ahí tiene que colocarse la medida de equivalencia, ¿no? Y ver que cada uno de los cuadros, por ejemplo, aquí, en este dibujo de acá, está dividido cada 600 kilómetros, ¿no? 600 kilómetros. Entonces, esta equivalencia de 0 a 600 en la parte izquierda también va dividiéndose más, ¿no? Porque para colocar también medidas entre 0 a 600, ¿no? 1, 2, 3, 4 partes, ¿no? 150 en cada parte, ¿no? Y así voy dividiendo, ¿no? mis escalas. Entonces, aquí, estas escalas gráficas, en este cuadro, vamos a compararlas con las escalas numéricas, se representan a través de acá de dos puntos con números, ¿no? Numéricas. Y acá tenemos una escala gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el valor en metros o en kilómetros en el primer centímetro, ¿no? Y acá tenemos un tamaño de 6 centímetros. Quiere decir aquí que cada cuadrado acá, rectángulo acá o cada parte, ¿no? de esta regla es un centímetro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estamos viendo uno de 6 centímetros, ¿ya? Pero, cada centímetro, según acá, me dice que vale 10 metros. Acá, 2 centímetros, 20, 30, 40, 50 y 60 metros. Entonces, un centímetro equivale a 10 metros. Acá tenemos una diferencia de unidades, ¿no? Lo que tenemos que hacer es colocar en la misma unidad. Entonces, colocamos un centímetro, 10 metros, ¿cuántos centímetros habrá? A ver, ¿me pueden decir en 10 metros cuántos centímetros hay? A ver, está 10. ¿6? ¿6 o no? ¿En 10 metros cuántos centímetros equivale? No, equivale no. O sea, ¿cuántos centímetros es? 10 metros es 1.000 centímetros, ¿no es cierto? Estamos convirtiendo metros en centímetros, ¿ya? 10 metros es igual a 1.000 centímetros. ¿Por qué lo estoy convirtiendo? Porque tengo que tener las mismas unidades. No puedo hacer la escala de un centímetro en 10 metros. Tengo que convertir estos metros en la misma unidad de centímetros. Entonces, acá pongo 1 centímetro y es 1.000 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, mi escala es 1 en 1.000. 1 en 1.000. Acá, por ejemplo, en el segundo, en la segunda línea, ahora el centímetro equivale a 100 metros. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es nuevamente convertir los metros a centímetros y digo que 100 metros, ¿no? Es igual a 10.000 centímetros. Entonces, ahí ya recién puedo hacer la equivalencia. Puedo ahí recién hacer el concepto de escalas, ¿no? Entonces, 1 sobre 10.000. Aquí, nuevamente, acá me dice que un centímetro, ¿no? Porque siempre este rectángulo va a valer un centímetro. En este caso, vale 0,25. kilómetros. 0,25 kilómetros. ¿Qué viene a ser 250 metros? ¿Qué viene a ser 25.000 centímetros? Ahí yo recién puedo hacer la equivalencia. 1 entre 25.000, ¿no? Acá, nuevamente, un centímetro es un kilómetro. Un kilómetro es mil metros. Mil metros es 100.000 centímetros. Ahí yo recién puedo hacer la equivalencia. 1 en 100.000. Y por último, acá, igual, un centímetro dice que equivale a 2,5 kilómetros. Esto lo transforma a metros, 2.500 metros. 2.500 metros lo transforma a centímetros, 250.000 centímetros. Ahí yo recién puedo hacer la equivalencia de escala. 1 sobre 250.000 es mi escala. Ya, entonces, siempre se tienen que tener las mismas unidades para poder realizar recién mi escala. Acá, por ejemplo, si yo no tengo ese concepto, ¿no? De mismas unidades, prácticamente yo puedo decir que 1 en 10 es la escala es incorrecto, ¿no? 1 en 10 no es la escala. Tiene que tener las mismas unidades. ¿Se entendió? ¿Quiere que vuelva a repetir? A ver si entendió. Ya, a ver si se entendió voy a preguntar. A ver. Leonardo Campos. ¿Está? Leonardo Campos se encuentra en esta tengo que retirarlo de la clase. ¿Se encuentra? Leonardo Campos. No está. Bien. A ver, está en ¿no está acá? Fiorella Huamaní. Sí, ¿verdad? Ya. A ver. Interprétenme usted en la primera línea aquí, ¿ya? ¿Qué significa interprétenme prácticamente esta escala gráfica, ¿no? Esta escala gráfica. ¿Qué quiere decir aquí, por ejemplo? Huamaní. Huamaní. Fiorella Huamaní. ¿Chá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta esta gráfica de acá? Ya que es de un centímetro igual a diez metros, ¿cuál sería su escala? Uno en mil. Ajá, muy bien. Ya, entonces, uno en mil, ¿ya? Bien, entonces, este, tanto la escala numérica como la escala gráfica representan la misma escala, solamente de una manera diferente, ¿no? En forma de números, en forma gráficamente, ¿no? Y, pero siempre es la misma interpretación, ¿ya? Y acuérdense que tanto queremos ya plasmar la escala, el numerador, que es el dibujo entre la realidad, es la misma unidad. Ya nos podemos dar la equivalencia de unidades diferentes. Bien, sigamos aquí. entonces, en la clasificación de escalas, ¿ya? Las que se usan, las escalas más usadas, por ejemplo, la escala natural, ¿no? Se representa de esa manera, dos puntos o esta línea oblicua, ¿no? Prácticamente es lo mismo. En la escala de ampliación, dos en uno, cinco en uno, diez en uno, acá también, dos en uno, cinco en uno, diez en uno. En una escala de reducción, una en veinte, una en cincuenta, una en cien, acuérdense que siempre, cada vez que va aumentando el denominador, ¿qué pasa con el elemento? ¿Qué pasa con el elemento si yo voy acá aumentando el denominador? A ver, Valencia. Reduce. ¿Ah? Se reduce, por eso. Ya, muy bien, ¿no? Se reduce, ¿ya? Se hace más pequeño, me dicen el chat. Muy bien, sí. ¿No? ¿Por qué el denominador? ¿Qué quiere decir? Que es la, la realidad, ¿no? Cada vez estamos reduciendo, reduciendo más, no estamos diciendo que una unidad le va a valer en la realidad la mayor medida, ¿no? Entonces, esa es una escala de reducción. Caso contrario de ampliación, si el numerador aumenta, no estamos haciendo una mayor ampliación, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en escala natural, ¿no? Lo que en manera de construcción, en escala natural se utiliza, tanto plasmarlo en el campo, ¿no? Para poder construir lo que se llama el trazo de la obra, ¿no? Es el trazo principal para poder verificar ahí el espacio que va a ocupar, ¿no? Tal construcción. Y es una escala real, ¿no? O sea, agarramos el plano, ¿no? Y tal cual se plasmó en la realidad. Estamos ahí, tal cual se plasma en la realidad, ¿no? Es una escala natural. Una escala de ampliación se utiliza en elementos pequeños, ¿no? Por ejemplo, ahí que prácticamente queremos ver los detalles en diferentes vistas, ¿no? Detalles de la cabeza del tornillo, puede ser del lado longitudinal, puede ser una sección, ¿no? Acá le han hecho un corte, hemos hecho acá una sección interior, ¿no? Por eso está rayado. Tenemos aquí la otra parte del tornillo, ¿no? Entonces, tengo que realizar una escala de ampliación obligatoria, ¿por qué? Para poder ver, ¿no? Los detalles del mismo. Y en una escala de reducción, ¿no? Podemos tener ahí, por ejemplo, lo que es el campus universitario de la universidad. ¿No? Que queremos ver, por ejemplo, los aulas, ¿no? La ubicación de áreas verdes, prácticamente un plano de ubicación, ¿no? Lo tenemos que hacer a una escala de reducción, ¿no? Y si queremos, no solamente para la ubicación, si queremos ver distancias de dónde a dónde se encuentra, también lo podemos ya ver, comparar con lo que es la longitud real, ¿no? Si vemos la escala, ¿no? Podemos realizar eso. Entonces, aquí lo que nos dicen las normas, ¿no? Lo que nos dicen las normas en cuanto a escalas de reducción, vamos a ver que las escalas convencionales o normalizadas, típicas que vamos a encontrar, depende del uso que vamos a realizar, Depende del plano, de la actividad del plano que se está plasmando. Por ejemplo, una fabricación e instalación, vamos a ver que es una escala de reducción, todos son escalas de reducción, pero vamos a ver que es un en 2.5, un en 5, un en 10, un en 20, un en 50 máximo, y ahora uno 200, 250, ¿no? Porque son elementos que no se tiene que representar en una escala de reducción mayor. Caso contrario, podemos tener aquí en construcciones industriales, ¿no? O civiles, ya vamos aumentando lo que es la escala de reducción, ya podemos ver escalas de 1 en 50, 1 en 100, 200, 500, 500, 1 en 20, lo podemos ver de repente en un detalle, ¿no? Pero si queremos plasmar en su totalidad, vamos a ver estas escalas de acá, ¿no? Escalas 200, 500, 1 en 200, 1 en 200, 1 en 200, 1 en 200, y escalas de 1 en 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, vemos mayores espacios, mayores áreas, 50,000, de igual manera en planos urbanísticos, ¿no? 5,000, 10,000, 25,000 y 50,000. Y como les decía acá, que son múltiplos, ¿no? Múltiplos para que tenga una facilidad de poder interpretar en lo que es en la realidad, ¿no? Prácticamente ya tengo, puedo interpretar, ¿no? Que es 100 veces, 200 veces, 500 veces, 20 veces, 5 veces, ¿no? Y ya puedo realizar también la medición instantánea, ¿no? Por eso se usa esos tipos de, de escalas, ya convencionales. Y también vamos a ver nuevamente que entra a tablar ahí, a tallar ahí lo que es las medidas de las hojas, de las, según la norma DIN, lo que habíamos visto también del tamaño de hoja, ¿no? Ya sabemos cómo se inició lo que es la medida, la normalización, la estandarización. Empezó con una hoja cero y prácticamente de ahí ya lo dividió, ¿no? Por la mitad, por la mitad y obtuvo diferentes medidas, ¿no? Desde la cero a uno, a dos, a tres, ¿no? Así puede ser también en la diez. Y ya tenemos ahí las medidas en milímetros, ¿no? Según su ancho y su largo, ¿no? Entonces esas medidas no las vamos a cambiar, ya están estandarizadas. Si por ejemplo nos preguntan qué escala, ¿no? Qué escala es la adecuada para poder plasmarlo en una hoja A3. Entonces vamos ahí a ver el cuadro. El A3 tiene 297 por 420 milímetros. Ya tengo esa área. Y voy a tener que escalar una medida, ¿no? Por ejemplo, 50 metros a esa escala. Entonces lo que tengo que hacer ahí es buscar primero cómo lo voy a plasmar esa línea. Si va a ir por el lado más ancho o por el lado más largo. Si es una línea, ¿no? Si es un área, por ejemplo, un plano topográfico, voy a tener que plasmar sus lados, según sus lados, también de la hoja, ¿no? La hoja ya está plasmado ahí de la longitud. ¿No? Ese vendría a ser una longitud del dibujo, ¿no? Porque es lo que vamos a ir a dibujar. Y la longitud real es lo que vamos a plasmar. Entonces, si ya tengo la longitud real, y ya tengo esa longitud del dibujo, ya puedo prácticamente tener la escala, ¿no? Y tal cual puede ser una 3, en una 1, en una 2, en una 4, en una 0, en cualquier tipo de hoja, ya puedo escalar, ¿no? Ya tienen las medidas ahí en el dibujo, prácticamente hago la relación, dibujo entre realidad, y ya tengo la escala que puede plasmarse en cada hoja. Acá también vamos a ver entonces, por ejemplo, si nosotros queremos representar una escala numérica, una regla usada para medir correctamente, es el escalímetro, ¿no? Habíamos hablado también un poco acerca del escalímetro. Cómo se utiliza este instrumento en los planos físicos, ¿no? Que hasta ahora se usa. Porque esos planos vamos a tener que imprimir, ¿no? Ya plasmar la escala en la configuración del AutoCAD. Lo hacemos, lo imprimimos, y para verificar las medidas, ¿no? El que lo lee, el que lo va a interpretar. Si tienes experiencia de poder sacar ya la escala, prácticamente de la escala normal, lo puede hacer, y también puede utilizar ese escalímetro, ¿no? Que es una regla que ya está medida a la escala, lo pone en el plano, y ya saca también la escala, ¿no? Según las medidas que se encuentran ahí. Entonces, como ejemplo, vamos a ver aquí, me dice cuántos milímetros, ¿no? Me pide ahí cuántos milímetros. Son 10 metros en la escala 1 en 350. ¿Cuántos milímetros serán 10 metros en la escala 1 en 350? Me dan la escala. ¿Esos 10 metros qué son? ¿La medida real o la medida del dibujo? Si me dice acá cuántos milímetros son 10 metros en la escala 1 en 350. ¿La real? ¿La real? La real, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que siempre, en cualquier problema que tenemos, es leer y entender qué es lo que nos está pidiendo. ¿Ya? Aquí nos pide el dibujo, ¿no? La medida que se encuentra el dibujo, si son 10 metros en la escala 1. Bien, entonces, la definición de escala, el dibujo entre realidad, ¿ya? Prácticamente es lo que vamos a usar. La escala es 1 en 350, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, es colocar los datos, ¿no? 1 en 350 es el dibujo entre la realidad, ¿no? Que son 10 metros. Como me piden en milímetros, lo tengo que convertir acá en milímetros, ¿no? Puede ser que lo convierta en milímetros aquí, 10 metros es 10 mil milímetros, porque acuérdense que tiene que ser la misma medida, ¿no? Para poder sacar yo esa escala, ¿ya? Entonces, aquí, el espejo, la longitud del dibujo, y, prácticamente ya me da los 28.57 milímetros, ¿no? También puedo hacer, ¿no? Si es que lo puedo dejar acá, ¿no? Con la definición de metros, pero lo que me va a sacar acá es metros, ¿no? El dibujo, la medida del dibujo me puede sacar acá es metros, y recién lo puedo transformar en milímetros, ¿no? También puedo hacer eso, ¿ya? Bueno, en este caso, se transformó primero en milímetros para sacar acá la medida en milímetros, me salió 28.57 milímetros, y si lo quiero graficar, ¿no? En poner una escala gráfica, pongo acá que cada 10 metros, ¿no? Me equivale a 28.57 milímetros, ¿no? Eso es lo que representa la escala gráfica, ¿no? 10 metros es 28.57 milímetros, ¿ya? Entonces, siempre debemos entender lo que nos está preguntando, ¿no? Que nos está preguntando, si nos pregunta la medida del dibujo, si nos pregunta la medida de realidad, o incluso también nos puede preguntar la escala, ¿no? Entonces, para que nos pregunte la escala, nos va a dar los datos de, de poder, de dibujo y realidad, ¿no? Para poder sacar la escala. Por ejemplo, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí también, ese instrumento del escalímetro, ¿ya? Que es una regla, ¿no? Prácticamente es una regla, de sección transversal, tiene una forma, de sección transversal, tiene una forma triangular, en esta parte, es una forma triangular, porque tiene tres caras, ¿no? En cada cara se plasma dos escalas, ¿no? En una escala, una en 100, en la otra cara está una en 75, en la otra escala puede estar una en 50, una en 25, escalas normalizadas, no estandarizadas, ¿no? Son las que se encuentran ahí. Entonces, prácticamente con estas caras, ¿no? Son seis, una, dos, en la otra cara también son seis. No solamente nos pueden dar esas escalas de una en 100, o lo que está plasmado ahí, sino también nos puede dar escalas múltiplos, ¿no? Entonces, de acá, de esta regla, podemos sacar varias escalas, ¿ya? Si lo multiplicamos acá por un 10 más, ¿no? Por un cero más, ya tenemos una escala una en 1000, ¿no? Si incluso acá lo podemos dividir en dos, una en 50, aunque acá también hay una en 50, pero también podemos dividir, ¿no? Si nos queremos una escala en uno, en 200, lo multiplicamos por dos, y ya tenemos una escala en 200. Entonces, es este instrumento de aquí, que se llama escalímetro, ¿no? Es prácticamente, se utiliza para, en los planos físicos, verificar la escala, ¿no? Colocas ahí como si fuera una regla normal y verificas la escala. Incluso esta escala un en 100 es la escala que se encuentra en una regla normal. La regla que ustedes tienen, lo normal, que es que, que venden en las librerías, esa es la escala un en 100, ¿no? Si lo comparamos con esa regla, va a tener las mismas medidas. Ya, entonces, con una regla, si no tengo escalímetro, no es excusa para poder, no ver la escala, ¿no? Porque con una regla normal, también puedo medir, y puedo sacar la escala, ¿no? Me podré demorar un poco más para poder multiplicar, dividir, ¿no? Pero, igual voy a poder sacar la escala, ¿no? Pero este instrumento nos ayuda, es más práctico, ¿no? Ponemos la regla y ya tenemos la escala. Ya no podemos, ya nos, este, reduce la manera de poder dividir o multiplicar, ¿no? Pero con una regla normal, lo podemos hacer también. Ya, entonces, acá voy a proyectar un, un video para que puedan ver, cómo se utiliza esta, esta regla, ¿no? En nuestros planos. Ya lo vamos a, ver aquí. Sí. Voy a compartir. Vamos a ver si me puede, me permite compartir acá. En el anterior video hablé sobre el concepto de escalas. Les recomiendo ver ese video primero. El enlace va a estar en la descripción de este video. Antes de enseñar a cómo utilizar este escalímetro tanto para medir como dibujar, necesitamos tener unos conocimientos previos. Primero debemos de entender que un escalímetro es una regla especial que nos permite tanto dibujar como leer medidas a escalas, sin la necesidad de realizar operaciones matemáticas entre comillas complicadas. Del primer video sabemos que escala es igual a una división, dibujo entre realidad. Podemos despejar esta ecuación y poder dibujar a escala y también tener medidas en la realidad a partir de un dibujo a escala. Otro conocimiento previo que necesitamos es poder determinar los valores de las graduaciones o divisiones del escalímetro. Veamos varios ejemplos. Primer caso, escala 1 en 20. Aquí podemos observar que el primer número es 0, 0.5 y luego el 1. Es decir que esta distancia equivale a un metro en la escala 1 en 20. Dependiendo de la marca del escalímetro, a veces no te mencionan este valor, pero nosotros entendemos que es un metro. Si en su escalímetro tienen alguna duda, lo pueden comprobar con una regla normal y utilizando la definición de escala. Existen divisiones cuyos valores no conocemos, pero se pueden determinar. Por ejemplo, esta distancia equivale a medio metro o 50 centímetros. Entonces, en ese tramo existen 5 divisiones intermedias y yo simplemente divido 50 centímetros entre 5. Me resulta 10 centímetros. Y ahora, por cada división intermedia existen otras 5 divisiones más pequeñas o mínimas divisiones para ese escalímetro. Y nuevamente divido 10 centímetros entre 5, me sale 2 centímetros. Entonces, ya conozco todos los valores de las divisiones para la escala 1 en 20. Algo muy similar ocurre con la escala 1 en 25. También puedo tener la escala 1 en 50. La escala 1 en 75. Aquí, por ejemplo, observamos que el primer número es 0 y el siguiente 1 metro. Una línea sobresale a las demás, esa división equivale a la mitad, 1 metro entre 2, 50 centímetros. Existen 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Divido 50 centímetros entre 5, obtengo 10 centímetros. Divido 10 centímetros entre 2, 5 centímetros. Es el valor de la división más pequeña. Aquí en la imagen tengo otra marca de escalímetro. Empieza del 0 y el siguiente número 2.5 metros. Seguimos el mismo procedimiento y vamos a obtener el mismo valor de la mínima división. 5 centímetros en escala 1 en 75. Aquí tenemos otro caso de la escala 1 en 100. Y finalmente la escala 1 en 125. Podemos hacer un cuadro resumen de las mínimas divisiones o las divisiones más pequeñas. Y nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de escalímetros, la escala 1 en 20 y 1 en 25, su mínima división, equivale a 2 centímetros. En escala 1 en 50 y 1 en 75, 5 centímetros. Y finalmente para las escalas más menores, 1 en 100 y 1 en 125, equivalen a 10 centímetros. El primer uso del escalímetro que vamos a ver es para medir. Para esto debemos de conocer en qué escala está nuestro plano, buscar su correspondiente en el escalímetro, recordar el valor de las divisiones o separaciones y simplemente proceder a medir como si fuera una regla normal. Si tienes dudas, puedes comprobarlo con una regla normal. Ahora que ya podemos determinar las mínimas divisiones en el escalímetro, ya podemos utilizarlo para medir. Por ejemplo, aquí tengo dos ejercicios donde el objetivo es determinar la longitud de esas líneas en sus respectivas escalas. Por ejemplo, aquí está la escala 1 en 50. Ya lo primero que tengo que hacer es ubicar esa escala en el escalímetro, aquí está. Y recordar cuánto es la mínima división, cuánto mide una línea. En este caso mide 5 centímetros, ¿no? Entonces, dos líneas van a medir 10 centímetros. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre presente antes de medir. Luego el procedimiento es el normal que cuando medimos con una regla convencional, ¿no? Ubicamos el 0 en el inicio de la línea, ¿ya? Y luego vemos dónde está terminando. Ya, por ejemplo, en este caso está pasando los 4 metros, ¿de acuerdo? Dos divisiones son 10 centímetros. Entonces, se está pasando dos divisiones intermedias. 4 metros 20 y una división más, la mínima división. 4 metros 25 sería la medida, ¿de acuerdo? Y ese es el valor. En el segundo ejemplo está en escala 1 en 20. 1 en 20. Ya busco en el escalímetro la escala. Y tengo que recordar cuánto es la mínima división. En esta escala es 2 centímetros, ¿no? Entonces, la mínima división de una línea mide 2 centímetros, ¿ya? Las que sobresalen luego van a ser equivalentes a 10 centímetros, ¿no? Entonces, nuevamente coloco el escalímetro donde está iniciando la línea y veo dónde está terminando, ¿ya? En este caso, puedo partir del 1.50 y estar sumando, ¿no? Pero también en muchos casos es más práctico, más fácil restar. Aquí está 2 metros. La línea mide menos de 2 metros. ¿Cuántas líneas menos? 1 y 2. 2 líneas menos. Cada línea vale 2 centímetros. 2 por 2, 4. Entonces, 2 metros menos 4 centímetros, 1.96, ¿no? Y ese es el valor que es el correcto. Si quisiéramos practicar, en un inicio podemos tener dudas si está bien o no, ¿ya? Te puedes ayudar de una regla convencional, una regla normal, ¿no? ¿Ya? Y puedes simplemente medirlo. Por ejemplo, en el primer caso mide 8.5 centímetros, ¿de acuerdo? Y multiplicas 8.5 centímetros. Lo multiplicas por 50, ¿de acuerdo? Por el denominador, recuérdate. Y el resultado también va a ser 4 metros 25. ¿Ya? Lo compruebas. También aprovecho para comentarles que una regla convencional que está en centímetros, ¿de acuerdo? Eh... Las divisiones, ¿ya? Las divisiones son totalmente iguales a la escala 1 en 100, ¿no? Te estás dando cuenta que coinciden las divisiones. Eso es fácil de comprobar, ¿no? Aprovecho también para indicar que cuando trabajamos con escalímetro, debemos de trabajar con lápiz, ¿no? Nunca con lapicero o plumones, porque vamos a dañar nuestro escalímetro y después ya no vamos a poder hacer una lectura correcta. Algunas recomendaciones cuando medimos con el escalímetro en planos son las siguientes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo parte de un plano que está en escala 1 en 50. Entonces, siempre tenemos que verificar que verdaderamente está a escala, ¿no? Bueno, puedo utilizar mi escalímetro, ¿de acuerdo? Busco la escala 1 en 50, ¿ya? Y también busco una cota, ¿ya? Y compruebo esa medida, ¿no? En este caso, voy a comprobar la medida de 1 metro 15. Recuérdate que estamos en escala 1 en 50. La mínima división mide 5 centímetros. Ya, entonces voy a comprobarlo. 5, 10 y 15, ¿no? 1 metro 15, es correcto. Entonces, este plano está a escala, ¿no? Y ahora sí podemos obtener todas las dimensiones que no estén acotadas. Por ejemplo, no está acotado el largo del depósito, ¿ya? Y yo puedo obtenerlo. Nuestro escalímetro también es útil cuando tenemos escalas cuyo denominador son múltiplos de 10. Como por ejemplo, supongamos que un plano está en escala 1 en 750, pero en nuestro escalímetro solamente tenemos 1 en 75. Sí lo podemos utilizar, pero tenemos que hacer la siguiente corrección. De manera práctica, al 1 en 75, ¿qué le falta? Un 0, es como si lo multiplicáramos por 10, ¿no? Entonces, al valor de todas las divisiones, también lo multiplicamos por 10. Por ejemplo, en vez de 2.5, ahora ese valor será de 25 metros, ¿ya? La mínima división ya no será 5 centímetros, sino 50 centímetros o 0.5 metros. Tenemos que realizar eso en todas las divisiones. Aquí sería 2.5 metros y este valor sería 12.5 metros. El escalímetro también se puede utilizar para trazar o dibujar planos a mano. Debemos detener las medidas en la realidad y con ayuda del escalímetro podemos dejar una marca inicial en el 0 y 1 justo en la medida final. Esto lo hacemos con lápiz y finalmente ya trazamos con una regla. Prácticamente, en la actualidad prácticamente ya no se dibujan planos a mano. Bueno, utilizamos varios programas, entre ellos el AutoCAD. Si desean, puedo hacer un video explicando cómo dibujar y plotear planos a escala utilizando el AutoCAD. Bien, entonces es prácticamente la utilización del escalímetro, ¿no? Y eso también, acuérdense que vamos a utilizar en lo que es la configuración de planos. Ya les había comentado que vamos a tener que imprimir ya algunos planos. Y antes que ustedes me lo entreguen para poder calificar, ya tienen cómo comprobar, ¿no? Utilizan un escalímetro o una regla normal, verifican ahí a la escala que ustedes han colocado. Verifican y ya se ve que es la escala correcta, ¿ya? Entonces ahí podemos también ver que estamos en una escala tal cual lo que estamos colocando en planos. Entonces, seguimos con la presentación. Bueno. Ya, entonces ese es el tema del escalímetro. Vamos a ver ahí ahora algunos ejercicios, ¿ya? Porque también vamos a dejar el trabajo número 3, que va a ser todo el tema de lo que es escalas, ¿ya? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el primer ejercicio nos dice si la distancia entre dos puntos en un mapa es de 100 milímetros y vemos que el mapa está en escala 1 en 5 milímetros, determine la distancia real entre dichos puntos en metros, ¿no? Lo primero que tenemos que ver ahí es los datos que nos está dando. El primer dato es la longitud en el dibujo, que es 100 milímetros, ¿no? Está en milímetros. Y la escala es 1 en 5 milímetros. Tenemos la escala, tenemos la longitud del dibujo en milímetros y nos pide la longitud en la realidad. Entonces, como el ejercicio anterior, podemos plasmar la distancia en milímetros y luego colocarla en metros porque es lo que nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo en metros o si no, ese 100 milímetros lo convertimos en metros y ya podemos tener prácticamente la distancia en metros. A ver, realicen ese ejercicio para poder ya ver cuánto sale. A ver, cinco, no, dos minutos, ya, dos minutos para poder yo, a ver, designar a quién, quién tiene la respuesta, ya. A ver, dos minutos, por favor. 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 Gracias. Gracias. ¿Se encuentra? Sí, profesor. Ya. A ver, explícame el procedimiento que has realizado. Como... Como 100 milímetros estaba representado en el papel, sería la parte de dibujo. Y nos faltaría encontrar la realidad. Ajá. Como la escala es igual a dibujo sobre realidad, y la escala es uno entre cinco mil, se hace regla de tres. Ya. ¿Has transformado el cien mil en milímetros o lo has dejado ahí y al final lo has hecho en metros? ¿O cómo has hecho? Lo convertí en metros. Como un milímetro es diez a la menos tres, se multiplica por cien, sería cero coma uno. Ajá. El dibujo es cero coma un metros. Ya. Entonces, muy bien. Entonces, lo que ha hecho aquí su compañero, muy bien, Espinosa, es... Bueno, convertirlo, ¿no? En milímetros a metros. Tenemos lo que es la escala. Ya nos dan la escala uno en cinco mil. Prácticamente utilizamos la definición escalas, ¿no? Que es dibujo entre realidad, ¿ya? Dibujo entre realidad. Y vemos ahí que ya saca lo que es la realidad de 500 metros, ¿no? Muy bien, Espinosa, gracias. Ya, entonces, eh... Podemos convertirlo, como le dije, en metros para poder sacar las unidades, ¿no? O al final realizarlo en milímetros y transformar a metros, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado en las unidades, ¿ya? Siempre hay que tener mucho cuidado en las unidades. Ya, prácticamente, lo que es la definición no es una equivalencia o una regla de tres, ¿no? Prácticamente, para poder sacar lo que es la longitud o lo que nos piden, ¿no? Muy bien, acá vamos a tener otro ejercicio más. Ya, vamos a tener otro más. Ya, pues, las diapositivas. Bien, entonces, bueno, otro ejercicio más es... Nos dice ahí que se desea elaborar una maqueta en donde se representarán árboles de 15 metros de largo. Si se planea que la maqueta sea de 1 en 35, ¿cuánto deberá medir los árboles a colocar en la maqueta? ¿No? Entonces, caso contrario, como en el ejercicio anterior, acá lo que nos pide es hallar la longitud, ¿no? Del dibujo. Tenemos la longitud real, que es 15 metros. Tenemos la escala. Y nos pide hallar la longitud del dibujo, ¿no? O de la maqueta. Entonces, nuevamente, podemos realizar también lo que es la definición de escala, ¿no? Dibujo entre realidad. Y colocar ahí los datos que tenemos. Tenemos la escala y tenemos la medida de la realidad, que son 15 metros, ¿no? Nuestra medida será en metros y lo podemos ya convertirlo a centímetros, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la longitud, en este caso, va a ser 42.8 centímetros, ¿no? Porque es una escala de reducción. Si nosotros queremos confirmar, vemos que es una escala de reducción, entonces tiene que ser una medida de reducción, ¿no? 15 metros en la realidad va a equivaler ahí a 48.8 centímetros, a una escala en 1.35, ¿bien? Entonces, ahí ya se entendió el tema de lo que es escalas. Vamos ahora a hablar sobre el trabajo número 3, ¿ya? Vamos a, en el aula virtual. A ver, vamos a habilitar ahí. A ver, todos diríjanse al aula virtual en la clase número 5, ¿ya? Incluso adjunté ya las diapositivas. Ahorita voy a habilitar lo que es el trabajo número 3, ¿ya? Que se refiere a lo que es escalas. Acuérdense que ustedes son grupo D, ¿ya? Y tienen que colocar ahí el archivo del trabajo número 3, ¿bien? Entonces, ahí está. Trabajo número 3, grupo D. Hay un archivo del trabajo encargado número 3. Acabo de explicar. Vamos a ver aquí. Entonces, el trabajo número 3 son 10 ejercicios, 10 problemas de escalas. Todos son de escalas, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejercicio lo que dice ahí es dibujar, ¿no? Se requiere dibujar una viga de 6 metros o una hoja a 3. Ya se acuerdan que tiene medidas, ¿no? Y realizar la escala, ¿no? Se pide indicar la escala máxima que podría entrar en una hoja a 3, ¿no? En el problema 2, indica también a qué escala, ¿no? Ustedes van a tener que hallar la escala. Si se sabe que una puerta principal de entrada tiene un ancho de 1,90, y hemos medido con la regla en el dibujo 76 milímetros, ¿no? Entonces, ahí van a hallar la escala. En la pregunta 3 también dice el largo y ancho real de una caseta de vigilancia, 12 y 18 metros respectivamente. Y se quiere saber cuál será su área en un plano de 1,75, ¿ya? Número 4, la eslora de una bolichera es 25 metros, ¿no? Es una medida. Calcule la longitud de la manga máxima en escala 1 en 25, sabiendo que esta corresponde al 20% de la eslora. De la respuesta en centímetros, ¿ya? Ahí nos quiere que la respuesta sea en centímetros. Número 5 dice una manga de transporte mide 55 centímetros a una escala 1 en 100. ¿Cuánto medirá una escala 1 en 16? ¿No? Lo convierten ahí para ver a qué escala es 1 en 16, que es la medida. En la número 6 dice tengo un plano de un dibujo de una pieza mecánica sin sus dimensiones, ¿no? Es solamente el dibujo. Me dice acá en la leyenda, me dice que está la escala 10 en 1. ¿Cuáles son sus dimensiones reales? Si con el escalímetro estoy midiendo estas medidas, ¿no? 500, 600, 250, ¿ya? En el dibujo está la escala y ya puedo sacar su escala. En la realidad, ¿no? En la 7 es ordenar de mayor a menor e incluso colocar ahí cuáles son las escalas de impresión y reducción y colocarlas de mayor a menor, ¿no? Prácticamente ya hemos hablado también de eso. En la número 8 también hay un problema de escalas. Me dan la escala y se sabe que una obra tiene 88 metros de longitud, ¿no? Acá dice que al momento de imprimir, ¿no? Resulta que se imprime con 4 milímetros menos, ¿ya? Que lo que era lo original. Entonces, averiguar la nueva escala del plano de la fotocopiadora, ¿no? En la número 9 y 10, ya son estos dibujos que están adjuntos, ya estos dibujos adjuntos acá. En la 9 dice, en el dibujo del tractor, ¿no? Colocar todas sus medidas a la escala 1 en 15, ¿no? Entonces, aquí es un dibujo técnico en la cual tenemos un cuadro de leyenda donde están acá las dimensiones, ¿no? Las dimensiones se encuentran en milímetros, son dimensiones reales. Entonces, me piden realizar todas esas dimensiones a una escala 1 en 15, ¿no? Entonces, voy a convertir todas esas dimensiones en escala 1 en 15. Y en la número 10, que es la última pregunta, dice que en el dibujo se tiene un plano arquitectónico de una casa, ¿no? ¿Cuál será la escala convencional o normada para que pueda ser ploteada en una hoja A2, ya? Este sería el plano, ¿no? De una casa, estas son las medidas, milímetros, ocho metros, ¿no? De todas sus medidas. Me indica acá que tengo que hallar la escala normalizada convencional que puedo utilizar para que entre una hoja A2, ¿no? Acá una hoja A2, que también tiene ya sus medidas. Bien, prácticamente son esas 10 preguntas, las cuales lo van a hacer, lo van a presentar en PDF, ¿ya? En PDF realizan todos los procedimientos, la respuesta, y me lo entregan en PDF, ¿no? Al aula virtual, ¿ya? El plazo es hasta el día martes, ¿ya? Prácticamente son esas 10 preguntas de conversiones de escalas, ¿ya? Hasta el día martes 25, ¿ya? Tienen el plazo para poder entregar el trabajo encargado número 3. Sería el trabajo encargado número 3, ¿bien? Entonces, ya estamos viendo ya el tema de escalas, ya otro tema más que tenemos que agregar también a nuestro dibujo técnico, ¿no? A partir de ahora, junto con los demás temas, ¿no? Ya vamos englobando más lo que es el dibujo técnico, ¿no? Los trazos, capas, herramientas, cortes, letras, herramientas que ya hemos visto en las clases anteriores. Bien, creo que la clase siguiente ya sería configuración de planos, o creo que me parece un tema más, ya para poder terminar ya con los conceptos básicos de dibujo técnico, ¿no? Antes de lo que es las semanas de parciales, y ya después de las semanas de parciales tenemos temas de aplicación, ¿no? Temas puntuales. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Sí. Bien, ¿todo quedó claro? Bien, entonces, nos quedamos ahí, ya, nos quedamos ahí, y ya nos veremos la siguiente clase. Chicos, hasta luego ya nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.